Hablemos en serio porque, bueno, hoy se cumple, como decíamos, una semana de que los cordobeses nos anoticíamos de esta situación respecto al escándalo de la maternidad en el hospital neonatal, en el hospital materno neonatal Ramón Carrillo, a las 11 de la mañana en Radio Mitre, en el programa de nuestra compañera Laura González, daban justamente esta noticia vinculada con este hecho que conmocionó. Pero claro, ahí empezamos a ver que hay una serie de hechos previos, como que en septiembre se da el caso de la primera muerte sospechosa, en septiembre del 2021, ¿no? Bueno, una madre que ahora dice que le dijeron otra cosa distinta al resultado de la autopsia de su bebé que se había bronco aspirado en el parto. Ella dice que primero le dijeron que había, es lo que dijo ella, ¿no? Desplazamiento de placenta o algo así, y que después le hicieron la autopsia y le dijo que había muerto porque había líquido, había absorbido líquido amiótico a lo que le había llevado a los pulmones, algo así, que esa fue el... La causa, que esa habría sido. Por lo tanto, que eso fue lo que le dijeron a ella. Exacto. Los hechos sospechosos, insisto, se remontarían en principio hasta hace más de un año, pero en realidad lo que admite el Ministerio de Salud, lo que está investigando la justicia, es la primera muerte de este año que se da el 18 de marzo. Ahí se da el siguiente, la primera muerte sospechosa, se hace un sumario interno, y ahí empieza una situación muy, muy confusa, que ya vamos a estar viendo cómo no se logra desentrañar qué ocurrió después ahí, porque hubo una serie de alertas y advertencias de las cosas que estaban ocurriendo. Hubo otra muerte sospechosa el 23 de abril, después se dieron los hechos del 6 de junio, del 23 de mayo, perdón, hay otra muerte sospechosa, y la noche fatídica, la noche que desata todo, se ocurrió el 6 de junio. Hay tres madres que estaban justamente en salas contiguas, les retiraron su bebé, dos fallecieron después que se los retiraron, y uno quedó, lo mostrábamos acá, quedó con graves secuelas. Recién ahí, recién después del 6 de junio, se hace una presentación judicial que recae en la fiscal Guti, y la fiscal Guti después pide licencia por una cuestión de salud, y recae en la fiscal Fernández. Roberto, perdón que te interrumpa un segundo, porque en ese caso puntual hay algo que todavía nadie pudo explicar, que son las marcas con las que este bebé quedó. Cuando incluso la mamá en un móvil de arriba Córdoba contaba que las marcas eran tan profundas, no podían identificar si se trataba de un golpe, de una quemadura, que hasta incluso la acusaron a ella de haber sido la responsable de haberle generado eso al bebé, y ella dijo, imaginen en esa situación, en la que yo no sabía lo que le había pasado a mi bebé, y encima ponían en duda la forma en la que yo lo había tratado. Hoy todavía no pudieron explicar qué le generó esas gravísimas heridas que ese bebé tuvo recién nacido. Y eso también es una de las consignas y reclamos que se repite en estas marchas que empezaron ayer, ¿no? Y que tienen como bandera saber no solamente qué pasó, sino también el trato que recibieron los papás y las mamás y los familiares cuando pasaban estas cosas también. Justamente las dos únicas autopsias que hay, de las cinco muertes que están investigando la justicia, más ocho casos de bebés lesionados, o sea, son trece casos, hay dos, solo dos autopsias se pudieron hacer y es probable que no se pueda hacer ninguna autopsia más porque hay dificultades para encontrar los cuerpos y demás. Bueno, decíamos, ahí interviene la justicia. Durante el mes de julio, después de aquel sumario interno, se apartan funcionarios, se denuncian internamente anomalías por muerte. Hay un fuerte operativo del Ministerio de Salud para exigirle a los trabajadores que no hablaron con la prensa, que no trascendieran, que se mantuviera todo en silencio. Por eso, ahí aparece misteriosamente una denuncia anónima de muertes en general, sin especificar ninguna, que cae en el fiscal Garzón, con lo cual algunos interpretan que sí, había necesidad de dirigir la investigación hacia un fiscal que diera un poquito más de garantías hacia el gobierno. Un primer hecho o un nuevo hecho ya de manera institucional sospechoso. Bueno, y ocurren después los hechos más conocidos. Se difunde, como decíamos, en los medios, aparte en la redactora, el gobernador Schiaretti, que se entera, lo contamos. Sí, pero en el 11 de agosto. ¿Talgo, por eso? Dos meses. Dos meses después. Dos meses después. Y, insisto, si no se difunde en los medios, vaya a saber cuándo nos enteramos los cordobeses. Sí, igual, dos meses después, muchos meses después de cuando comenzó. Sí, sí, dos meses después de la denuncia judicial. De la denuncia judicial, de esa noche fatídica del 7 de junio. Mucho más de los primeros casos. Bueno, y rápidamente, esta historia es un poco más conocida. ¿Qué pasó después? Al otro día, Cardoso, en la única exposición pública que tuvo, confirma esto. Lo teníamos acá en Arriba Córdoba, que confirma que se había desde marzo. La denuncia, como decíamos, es... Ahí aparecen denuncias por maltrato. Hay madres que denuncian que no le dieron información, que le maltrataron, que le ocultaron información. Está el tema de los 8 bebés con las lesiones graves. Aparece la hipótesis, si nos vamos un día más, de una enfermera culpable, de lo cual ya nos vamos a ocupar en un segundo nada más como sigue la causa. Y después, lo que siguió fue, bueno, más o menos los hechos de estos días. La protesta de madres, el reclamo de opositores, que ayer planteó el tema de que quería que se esclareciera la primera vez que habla el gobernador, porque le dijeron, mirá, esta es una situación complicada. Este es un escándalo político, institucional muy grave, muy complejo que atraviesa la provincia. Bueno, ¿cómo sigue la causa? ¿Qué es lo que va a ocurrir en las próximas horas? Además, seguramente, algunos especularon que podría ser en el transcurso de esta jornada, pero seguramente va a ser mañana. La van a detener a esta enfermera que tienen identificada, porque es la enfermera que intervino fundamentalmente en el caso del 6 de junio. Pero todavía no tienen elementos de prueba contundente de que ella haya intencionalmente sido la que provocó la muerte de los bebés. Pero más allá de eso, sigue estando como principal sospechosa. Esta hipótesis la difundió el propio gobierno y la fiscalía y es muy probable que entre hoy y mañana sea detenido. Pero detenida, esta enfermera entró en el 2020 a trabajar. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas de que realmente sea una enfermera? Si esto es así, insisto, es simplemente una hipótesis, sería gravísimo que hubiesen incorporado un personal de salud sin el título habilitante. Pero lo que hay, y esto está ya probado, es una compleja trama de encubrimiento. Porque los médicos que intervinieron fundamentalmente en la muerte del 18 de marzo, alertaron. Che, este bebé se murió por algo y le dijeron, no, no digamos nada porque nos van a denunciar de mala praxis, porque vamos a hacer noticia por un escándulo en el hospital, no dijimos nada, es una muerte, un recién nacido. Y aparentemente han intervenido mucho personal del hospital en este caso, mucho personal. Por eso las dudas es justamente a cuántos van a llegar las imputaciones. Está bien, se va a producir la imputación y la detención de esta enfermera en las próximas horas. Además, ¿a cuánto personal y de qué rango jerárquico va a imputar el fiscal Garzón? Es realmente la duda, porque esto nos hace correr otros casos en otras áreas que se han dado. Bueno, está bien, hay una persona que comete un delito, pero hay una trama de encubrimiento. Seis meses al menos, probablemente un año, sin que sepamos, ¿no? Sí, a mí me llama la atención, el 6 de junio, ayer Oscar González dijo, ante la pregunta de por qué demoraron tanto en ir a la justicia, si conocieron los primeros casos en marzo y terminaron denunciando en junio, el 6 de junio, y Oscar González dijo una cosa que parece lógica de analizar, dijo, bueno, no, lo que pasa es que la primera muerte nadie pensó que era un delito. No sé por qué vamos a denunciar a la justicia, investigamos, bueno, murió una cosa rara, una cuestión médica, hasta que nos dimos cuenta cuando murieron dos chicos juntos ese día, el 6 de junio. Ponele que esté bien la explicación, pero si supuestamente el 6 de junio, yo ya tengo el dato, ¿de qué? Tenían unos pinchazos raros los chicos. Es altamente probable, a mí no me lo confirman, pero es altamente probable que le hubiesen metido potasio cuando no correspondía. Sí, la autopsia dio exceso de potasio, pero dicen que eso no indica un indicio porque siempre el potasio después de la muerte se le van a ir los cuerpos. Son muertes que claramente eran sospechosas. Supuestamente esta enfermera, entre comillas, había estado en todos los turnos donde se produjeron las muertes. Si ya tenían todo eso tan avanzado, ¿por qué esperan dos meses cuando el caso explota públicamente para tomar decisiones? Ahora resulta que van a meter presos, ¿y por qué no metieron antes? O sea, si ya tenían todos los datos que tienen ahora, ya lo tenían el 6 de junio, lo mismo. O el 6, o el 8, o el 10, o sea, pasaron dos meses. Eso es lo raro, digamos. Sí, sí, eso es lo raro del caso. Y yo coincido con Roberto en que, para que, estamos hablando de muertes de bebés recién nacidos, que tienen, todos los que han pasado por un lugar en donde se tienen bebés, saben la cantidad de áreas y por la cantidad de procesos que ese bebé tiene que pasar. Una sola persona, una sola persona, aunque sea la que haya ejecutado una acción por negligencia o no, sea culposo o doloso, como siempre decimos. El tema es que hay como una cadena muy grande de personas que tienen que haber visto que a ese bebé le pasaba algo. Eso es lo que a uno le llama muchísimo la atención. Y que hay personas que decidieron que el caso no avanzara, no trascendiera, no se dieran a esas situaciones, como diciendo, bueno, sí, esto no va a tener repercusión pública. Sí, pero el 6 está bien, pero ponele, yo no digo que sea correcto lo que hicieron, pero se entiende porque muchas veces han pasado cosas, no, che, tapemos, no digamos nada, no va a decir cosa que, bueno, está mal, pero es una conducta relativamente previsible que va a ocurrir. Pero, ¿y la justicia? El fiscal tiene la causa desde el 6 de junio. Resulta que ahora va a imputar. No, en realidad, por eso hay una maniobra en el medio para cambiar de fiscal. La fiscal que detenía era otro, la causa, la viene en julio, durante el mes de julio la tiene Garzón. Aparece la denuncia anónima. Sí, exacto. Bueno, julio, ponele, la otra fiscal, ¿tomó alguna decisión? No. Este fiscal, desde julio que tiene la causa hasta ahora, ahora resulta que con los mismos datos que había antes, vamos a tomar resoluciones. Me llama mucho la atención toda esta cosa de secretismo, vos le decís encubrimiento, es una figura penal, habría que verla, pero por lo menos de secretismo que hay alrededor del tema. Sí, sí, bueno, es una de las cosas, esto que marcás vos, Jorge, es una de las cosas que más sorprende, es intentar que el caso no trascendiera. Y hay un costado dramático que hemos estado hablando con quienes están investigando el caso, con quienes conocen el tema, y lo admiten, obviamente, muy obterré con los funcionarios. Hay una dimensión también que tiene que ver con lo social, digamos, con la clase a la cual pertenecen las mamás de esos bebés. Como que alguien en algún momento dijo, no va a ser tanto lío porque son familia pobre. ¿Cuánto vale esa vida? Sí, y le agrego eso que dice Roberto, el costado humano del trato, cómo se los trató, qué se les comunicó, qué se les respondió, estábamos hablando de bebé muerto. Y creo que eso también es parte de la historia, ¿no? El drama humano de esa familia y la respuesta que recibieron en ese momento y la que están recibiendo ahora también. Bueno, nos vamos a...